¡Suscríbete al canal! Nos controlaron, pero supimos sufrir, prácticamente no tuvieron situaciones, nada, nos vamos calientes porque merecíamos mucho más. También en esa ocasión, en el tramo final, una verdadera lástima porque hubiese hecho justicia ese empate. Sí, justo en la última pelota el arquero de ellos hace una gran parada, pero bueno, como te decía, nos vamos enojados porque podíamos haber conseguido otro resultado. El equipo que ha demostrado que no baja los brazos, nos dan ese golpe, a los pocos minutos empezamos a sumar ocasiones, se empieza a jugar en el área del Real Madrid, eso es importante, ¿no? Que no nos vengamos abajo en el golpe rival. Seguramente que el camino a seguir es ese, esas cosas son positivas, hay que reforzarlas y también saber el por qué nos está faltando para conseguir los tres puntos. En el plano personal, Germán, vuelves al estadio Benito Villamarín, vuelves a la que ha sido tu casa y vuelves a ser tu casa, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones has tenido sobre el terreno de juego? Sí, sensaciones hermosas porque ya hacía cuatro años que me había ido y volver el primer partido en nuestro estadio con nuestra gente, la verdad que lo venía deseando, por suerte se me dio hoy, así que, como te decía, por ese lado contento, pero caliente por haber perdido. Y por último, Germán, llega el parón, turno de resetear, de recargar las pilas porque esto no ha hecho nada más que empezar. No, seguro, seguro, recién van tres partidos y como te decía, estamos en un buen camino, pero tenemos que ser conscientes que algo nos está faltando porque no estamos consiguiendo los tres puntos, así que en el parón hay que poner la cabeza fría, repasar todas las cosas y arrancar de nuevo con fuerzas.